Cariño mío, quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo A mí no tinto de algo pa' aprender Que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Nunca más te quedaré Acalentarme así, baby, no te mandé Con emojis de coral, mi salud te guardé De esa hora la tanguita, eso no te tardes Ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina, tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocaron esos besitos que no son en la boca Haz una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetir lo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetir lo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Be, be, be on the jumps Be, be, be on the jumps Gracias.